No tu corazón Porque de noche cuando estás dentro de mí Sé que suspiro que te ahogan, no es por mí No te preocupes, no te culpo, ya entendí Porque también me faxas a mí Seguimos con esta gran discusión Si podrá o no podrá decir Mokutsuba, pero yo creo que sí pudo Adelante, así que amigos, varones, ¿qué más nos han dicho? Una delicia de chocolate Una delicia visual, como es Lía Una gran voz Y unos amigos que nos están aquí apapachando con todos estos delites ¿Qué más queremos? La vida es bella La vida es bella Y como acaban de escuchar, antes de entrar al aire La melodía anterior es precisamente de Lía Y bueno, háblanos un poquito sobre, hay que presentar nuevamente Ella es cantante de origen ruso Tiene preparación precisamente en el Conservatorio de Música de San Petersburgo Y después especializa en el canto contemporáneo y géneros modernos Ya compartido el escenario con varios artistas de talla internacional Como Armando Manzanero, los hermanos Castro, Chamín Correa, Fernando de la Mora Ana Cirré, Tony Flores, Los Panchos, Pepe Carabelli, Memo Ríos y Marielena Beltrán, entre otros Y bueno, acabas de rodar también, de hacer tu video en marzo Y estaban por presentar el nuevo disco Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo va a estar? Bueno, el disco va a ser nueva edición Porque ahí en Japón tuvimos bastante movimiento con el sencillo E hicimos una versión en tres idiomas Que es español, ruso e inglés En la misma canción, vaya, no es cantada una en una No, todo en un solo paquete Entonces para que la gente pueda tener esa versión también junto con el video que estás mencionando Vamos a hacer una edición especial de ese disco que se llama Mi Universo Y vamos a cambiarle tantito la portada Vamos a estilizarlo un poco Pero el contenido va a ser prácticamente lo mismo Entonces los invito a que lo conozcan A que lo escuchan Porque la producción es bastante choncha Tiene más de 35 personas que participaron en esa grabación Sesión de cuerdas, metales Aparte, mejores músicos de México Yo así los considero Porque pues, alguno es director musical de Franco De Vida Otro de Playa Limbo Otro de Pepe Aguilar, por ejemplo Y así, gente muy pro Y que me apoyaron, la verdad, muchísimo Jamás esperé y me quedé sorprendida Y muchas gracias Si me están viendo Por todo su apoyo, muchachos Pues aquí le estamos echando kilos Para darlo a conocer Todo nuestro talento invertido En ese CD Después del dulce manjar que van a tener en su boca Cuando venga su oído Venitarnos nuestra voz ¿Tenemos listo por ahí la pista? ¿Sí? ¿Los escuchamos? Vamos a escuchar un cachito Y regresamos Un día Yo escuchaba el otro día Una emisora radial Un psiquiatra, doctor Luis Daba un consejo matrimonial Marque free of fax Con arifón 1185 Hey dog, le llamo por un amigo que conocí en un website Le pido que me des solución Pues tienes la llave de mí Solo quiero que me beses Como besas tú En un salón del sindicato de luz Que ya lo vi Está sensacional Parece un museo Mármol, columnas Tiene su pantalla de proyector Va a estar súper padrísimo Y estamos en la parte de organización Dios quiere Ya para el día 2, 3 de junio Más o menos Por ahí estoy calculando hacer la presentación Obviamente todos cordialmente Invitadísimos Gracias, gracias Por favor Todos vamos a ir segurito Y bueno, músicos Voy a llevar 4 músicos Estoy pensando en unos bailarines también No sé en qué tanto quiero proyectarlo en este sentido Porque finalmente es música Yo no quiero robar la vista Sino quiero que pongan atención al oído Porque todos los demás ya son presentaciones Que tienen que venir Ya con todo el show Y juegos artificiales Entonces cuando tengas fecha Nos avisas para que lo promocionemos Y estemos allá contigo presentes Es importante que también dar este gran apoyo Porque hay mucha calidad en toda esta producción Como ya lo mencionó Lía Pues se han rodeado grandes músicos Grandes productores Así que tenemos de tener algo en casa Fenomenal Como tener chocolate y buena música Claro, ahí nuestro disco de Lía Y al ladito nuestros cajas Hay que usar un cilindro O bolsita De Vima Confites De Vima Confites Como decíamos hace rato ¿Qué más le ponemos a la vida? Tan bella que es ¿Y qué no se quieren llevar Su bolsita de chocolates Y su pase para la cata? Llámenos Cuarenta y siete cincuenta y dos Veintiocho cuarenta y ocho Recuerden que tenemos En estos momentos ¿Cuántas bolsitas dijimos? Tres 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 para estos momentos Para los que nos llevan Para que nos manden un correo Después que nos vean en programa grabado También reclámenlas Si todavía hay Y tenemos dos pases dobles Para el día sábado Uno para el sábado Y uno para el domingo En programa en vivo Y uno para el domingo A los que nos vayan a ver En programa en vivo Mucho chocolate Gracias Nos cumplimos Y estamos los carros Que nos han observado Hemos obtenido Dices Hemos obtenido Eventos Y esto ha sido Realado hoy Incluso hace tres días Hacéramos Para así que Entregaron Y todo bien Así que Pues yo me callo Viendo Tortuga Nada más Con permiso Y que además Hablábamos también Un poquito fuera del aire De los beneficios Que nos otorga el chocolate También para evitar Este Varias cosas Como que Juan Carlos Así es Les comentaba que Lo ideal para consumir Para tener una buena salud Son entre 15 y 30 gramos diarios De chocolate oscuro Te ayuda Para enfermedades cardíacas Para evitarlas Para estar bien Aparte Que es un gran antioxidante O sea Para todos Hoy en día Que está de moda Todo Lo sano Realmente El chocolate Es muy bueno Tiene muchos beneficios Obviamente Lo que lo hace malo Es el exceso Como lo habíamos dicho Y bueno Pues que mejor Y aparte De todos los beneficios Tiene que ser un afrodisiaco ¿Qué más quiere uno? O sea Que calma también Muchas veces Cuando uno tiene estrés Cuando está nervioso Tenso El chocolate El chocolate es una Súper terapia Perdón No sé ¿Qué estás pensando ¿De qué? Pero yo me imagino No El chocolate Ya empezó Lo afrodisiaco Es que la cara Que hizo Es que pensé Pensando en Moctezuma Como le hacía Pero bueno ¿Cómo le habría hecho Moctezuma? 17 tacitas diarias De chocolate Lo untarar La mera ¿Quién sabe? Realmente Hoy en día De hecho En muchos lugares Ya venden el chocolate Pues para todos los juegos Eróticos Este ¿No? Con su pareja Entonces Este pues también Tiene Más beneficios ¿No? Definitivo Y además de decirle Que como bien dice Juan Carlos Y como nos va a contar También Francisco Todos los expositores Que se reúnen Son de calidad Porque digo No es por ofender a nadie Pero hay veces Que si Queremos por barato Queremos calidad Y pues no Que compramos Un chocolate Barato Y pues a la hora De abrirlo todo blanco Así como que ya Rancio Y aquí no La verdad es que van a encontrar Expositores Que van a tener calidad ¿No? Sí Sin embargo La calidad no está peleada Con el precio Estamos seguros Que van a encontrar Excelentes Muy accesibles Costos Para adquirir Productos de café Y chocolate Y en realidad Sí La mayoría De los productos Si no es que El 7% son Artesanales Ellos Los expositores En una forma Están viendo La manera De optimizar Sus recursos Para que la La familia Puede acceder A estos A estos productos Que difícilmente Se encuentran En las tiendas Departamentales No, claro Las tradicionales De hecho Que son artesanales Pues es una Revaluación Totalmente Casera Digámoslo así Porque van a tener La mejor calidad En todo el producto Exacto No hay más Así es Sí Y además Por favor Visiten El 16 y 17 Si no le regalaron Nada a mamá Pues bueno Es una oportunidad Que se reivindiquen Se reivindiquen Con unos ricos chocolates Para terapia Y bueno Para como el día de mañana Es día del maestro Por favor También para que Todos los maestros Que conozcan Le lleven el día lunes Su bolsita de chocolates O de café Así aprueban Todas las materias Exacto Quieren pasar bien el año Chocolates Vimas compites Les ofrece Eso Una buena oportunidad O también pueden pasar También las materias Y llevan a su maestro Para que se tome foto con Lía También es muy buena idea Con mucho gusto Vengan vengan Exenta Ella va a estar con nosotros El sábado A las 4 de la tarde Y probablemente Los complazca Con alguna cancioncita Sí 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 Todo el día Sábado a las 4 Pues ahorita Nos tenemos Dos pases dobles Para uno para el sábado Y para el domingo En vivo Ahorita que nos llamen Tres Ahorita Bueno van a ser más Pero ahorita van tres bolsitas Para que también nos llamen Gánenselas Y estamos con ustedes En el siguiente bloque Con más regalos Caminando con Sara ¡Gracias!